Si las lecciones no son para mi, tal vez lo sean para alguien mas Hace tiempo que este dolor no es metáfora Pero busco subastar mi espíritu en el ágora La muerte baila conmigo, ritmo y seducción Mi bendita maldición La vida es una puta y yo siempre supe que hacer Es por instinto beber, amar, odiar y coger Romper una promesa y luego volverla a hacer Trepar al cielo de tus ojos, luego lento caer Como todo cabrón, me llegó el momento y no tengo escopeta La única opción, derramarse eso sobre la libreta Esperando el final, que llama normal hasta que Dios me mate Para que el nieto de mi padre sepa que su padre no es cobarde La noche me pide sangre, lágrimas ya no hay A veces imagino que no soy un mortal Que tu nombre y el mío significa sin final Pero no todo es tan lindo, no Las malas ideas se apoderan de mi Las drogas no son culpables y alucinaba esto antes de consumir Sufrir, siempre me volvió creativo Amar, eso si que es destructivo A veces sueño, que ningún beso se niega Que lágrimas de Pokémon sanan tu corazón de piedra A veces sueño, que no dormimos bajo tierra Cuando alguien parte, celebramos, nos alegra A veces peleo con los míos, al grado de casi odiarnos Pero somos lo único que tenemos, si volvemos a abrazarnos Por vos seremos, bailaremos con el viento Por el momento, disfrutar de la fuego lento Ven, arde conmigo, por siempre A veces sueño, a veces sueño Que te tomo de la mano y volamos sin final A veces sueño, a veces sueño Que eres eterna pero es mi enfermedad Gracias por ver el video